¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos de nuevo a Vida Espiritual. Bueno, quiero agradecerles a todos por los mensajes, por los llamados. He recibido buenas críticas sobre el tema del pizarrón, bueno me han dicho que a veces no se veía bien, bueno voy a tratar de ser clarito y tratar de mejorar el tema del reflejo. Hoy les quiero hablar sobre un libro muy lindo que se llama Los Cuatro Acuerdos Toltecas, del doctor Miguel Ruiz. Seguramente lo han escuchado hablar o no. Es un libro que no es muy grande, se consigue por internet o lo pueden comprar en las librerías, acá en Marcos Juárez o en la zona. Este se llama así, Los Cuatro Acuerdos Toltecas. Pueden encontrar el de Los Cinco Acuerdos Toltecas, que ya lo sacó el hijo de este hombre, el doctor Miguel Ruiz, pero ya bueno, el original, el que tiene la base de la sabiduría ancestral es este. Y tiene cuatro acuerdos, cuatro como normas, como cuatro leyes, por así llamarlo, donde hablan, acá las tengo resumidas para no escribirlas, donde una de las primeras dice sé implacable con tu palabra. La importancia de lo que decimos y de cómo lo decimos. Los toltecas hablaban de la importancia de que, si ustedes han leído a lo mejor de la ley de atracción o sobre lo que sale de nuestra boca, eso después se genera en el universo, se plasma. Entonces los toltecas y otras civilizaciones hablaban de que sé implacable con lo que digas, la forma en la que lo decís. El segundo acuerdo dice, no te tomes, ahí dice nada personal, pero no te tomes nada personal. ¿Qué quiere decir con esto? Viste cuando alguien te dice, estás muy gordo, estás muy flaco, no, te equivocaste en esto, hiciste esto mal, no, tendrías que haber hecho de esta forma, en realidad es una proyección de esa otra persona que te está diciendo a vos algo que es del otro, no es mío. Entonces por eso los toltecas hablaban de que no te tomes nada personal, nada de lo que te digan lo tomes como algo para vos, como un error tuyo, como algo que no, sino vos seguís viviendo tus experiencias y podés tomar el otro como un aprendizaje, como un maestro, pero no lo tomes como algo personal. Eso es lo que habla un poco el libro. Por supuesto que está muy desarrollado, yo lo estoy tratando de resumir en estos 4 o 5 minutos. Después tiene el tercer acuerdo, dice no supongas. Este es fantástico, viste que es el prejuicio, el suponer desde antes en que dice, bueno, me voy a encontrar con otra persona y yo le voy a decir esto y seguramente él me va a responder lo otro y claro, yo cuando él me responda esto le voy a decir, eso es típico. Entonces no supongas, no hagas un juego mental en tu cabeza, sino que vive el presente. No supongas nada. Experimenta y después puedas sacar una conclusión. Y el último de los acuerdos dice, haz siempre el máximo, lo mejor que puedas. Eso también lo hablan algunos maestros hindúes que dicen, haz el 100% en lo que hagas, en tu trabajo, en tu familia, en la crianza con tus hijos, en lo que sea. Pon el 100%, porque si no después te vas a arrepentir, porque vas a pensar, ay, si hubiera puesto, ay, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro. Bueno, en el momento, si vos estás seguro de que hiciste el 100%, como lo estoy haciendo yo en este momento, haciendo este programa, estoy poniendo el 100% de lo mejor que puedo hacer en este momento, vos te vas a salir tranquilo a tu casa, vas a ir o vas a hacer las cosas diferentes y no vas a sentir de que tenés una deuda con lo que sea, con una relación o con un trabajo, lo que sea. Entonces, acuérdate de estos cuatro acuerdos toltecas, como les digo, busquen en internet o compren el libro que está muy interesante, no es un libro largo, es un libro cortito y es muy fácil de leer. Así que, bueno, los invito a que lean, los invito a que entren a la página web, me dejen comentarios y, bueno, nos vemos el próximo miércoles, será hasta pronto. ¡Gracias!